Los hechos se produjeron cuando agentes de la USEC, la Unidad de Seguridad y Convivencia del Cuerpo Local, realizaban labores de prevención en las inmediaciones de un centro educativo e interceptaron a un joven mientras conducía un patinete eléctrico por la acera. Ante su actitud nerviosa y huidiza procedieron a realizar un registro superficial de sus pertenencias encontrando en la mochila que portaba un total de 310 gramos de hachís distribuidos en una treintena de pequeñas dosis o de bellotas listas para su venta. Los agentes procedieron a su detención interviniéndosele tanto la droga como utensilios y el dinero fraccionado que portaba poniendo tanto al detenido como el material incautado a disposición judicial.